Hola, hola amigos, bienvenidos a su canal El Salvador Rona, aquí estamos en el piangue del tránsito. ¿Qué es el hombre? ¿Cómo estamos? ¿Todo tranquilo? ¿Qué tal la yunta? ¿Cuánto vale esta? $13.50. Ahí está el amigo Rafael. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Que ponga la fila! ¿Se ve bien fuerte, ma? ¿Estás bien fuerte? Sí. Ahí está el amigo Rafael vendiendo la buena yunta. Vean ahí la novia. Me diga Rafael. Miren, y luego pues, dale gracias a Dios por el propio día que los ha dado y recordar los días de los buenos amigos allá de los carnales, todos los que echan las manos y los que no, pues todos, con amor y cariño, les mando muchas ayudas allá, pues. Y que Dios los cuide, tengan muchas bendiciones allá, pues, tengan lentaditos para que así, pues, puedan trabajar y darle, pues, al más necesitado, pues, que los necesiten, pues. Gracias a Dios, pues, yo le agradezco a todos y le agradezco a Dios por todo, pues. Mi propio de vida que me ha dado, ya manejo por tiempo, porque estoy luchando. Eso es. Estoy haciendo ahí, pues, puedo ganar mis dientes de la vida y pechera, para llevar a la izquierda, pues, con mi caliza. Ahí está. Yo solo me confono, y mucho. Feliz día para todos allá, pues, que Dios los quiere. Y aparte del mal peligro, son mis deseos. Bueno, gracias ahí, Rafael. Ahí están los que están vendiendo, Rafael. Ya están macizitos, pa. No hay riepes ya. ¿Ya ayudan estos, todavía no? No hay riepes para enyugar. Ah, no, hombre. Sí, claro, yo sé. Sí, claro, yo sé. Ahí estamos, Rafa. Cuidado. Bien, desde ahí estábamos con Rafael, pues, estaba viendo esta novia. Chula está. Hermosa novia, me van a ver. Está bonita, ¿eh? Está bonita, ¿eh? Hola. Hasta la herveta, mi papá. ¿Va a ser buena vaca, no? ¿Va a ser buena vaca? ¿Ah? ¿Va a ser buena, no? Va a ser buena para la herveta loca. Sí, hombre. Ya son buenas. Sí, claro. Aquí estamos también por el sector de la novia. Sí, a ver. Estamos, estamos. Estamos, jefe. La pata. Estaba, chulada. Esta mayura. Hey, chulada, ¿verdad? Un animal bonito tiene, ¿no? Un animal bonito. Un animal bonito. ¿Cuánto varita? Sí, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo que tenemos? A siete minutos, cuatro. ¿Qué es? Dale, que venga. Sí, a siete putas. Son cuatro de buenas características, ¿no? Tiene bastante de girba, aquí, ¿no? Y todo. ¿Esto de dónde viene? Ya, desde el Rafael Oriente. Desde el Rafael Oriente. Todas son jibudas, ¿no? ¿Y esta otra qué vale? Esta es a 3.75, ¿eh? Si lo sigas. Y esta. Y esta está a 4.75. 4.75. ¿Cuánto pasa esta yerri? ¿Cuánto? Esta yerri, ¿sie te pasa? Hola, Len. ¿Qué tallertito? Ahí está chula esa, ¿no? Esta es a 5.75. 5.75. Esa 7. Y aquella 7.5. 7.5. 7.5. ¿Tu número de teléfono, Juan? 79.54.39.68. ¿Qué es la chivita? ¿La podemos sacar esa? Sí. Vamos a ver esta yerri. Ah, entraba. Ah, chico. Vamos. Adiós. Vale. Ah, es que es el lado de la vía. Está chulado. No, es que es pierde y es pura. Está rango. Es pierde y es pura. No, es que es pura. No, es pura. No, es pura. No, es pura. ¿En cuánto me dijiste esta? 7 pesos. 7 pesos. Vaya, señores. Ahí está, miren. 7 pesos. 7 pesos. Está chula. Claro, si queramos leche. Sí, chulado. ¿Se agarra del otro lado, Jorge? ¿Por qué está el señor aquí? ¿Cuál es la pena esa, don? La otra es negra también de aquí. La de la pala, ¿qué? ¿Cuál es el número de teléfono, Juan? Con todos los litros. 79.54.39.68. 39.68. Juan Carlos. Juan Carlos. Gracias, ahí. Ahí está, para el amigo Juan Carlos. Ya está bonito. Ahí está aquella 7 y medio. Y así bonito. Y ahí están estas cuatro también, chula. De nada. De nada. Sí. Nosotros traíamos al vaquero ya con los animales ahí desde allá, ¿no? Y no nos habíamos dado cuenta. ¿Ah? Eso significa que nosotros lo tenemos controlado. ¿No? A ver, señores, aquí está. Lo bueno. Por este. ¿Cuánto vale este? 235, pido. 235, pido. ¿Y por eso lo grande? ¿Cuánto vale este? ¿Cuánto vale este? ¿Cuánto vale este? ¿Cuánto vale este? 12, querido. ¿Cuánto vale este? Sí, está bueno. Están, señores, vengan a visitar el tiangue de El Tránsito. Donde pueden venir y comprar la buena vaca, el buen toro, las novillas. Novillas de todo tamaño, de todo color. Y de todo precio. El tránsito San Miguel. Estamos en el mejor tiangue de El Salvador. El mejor tiangue de El Salvador. El tránsito. Pequeño. El tamaño y calidad de ganado. ¿Qué tiene que ver, compañero? No, 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 no.